En la vereda Curacica, en jurisdicción del municipio de La Playa, en el departamento del norte de Santander, fue asesinado el cesarense Miguel Botello. Según las primeras versiones, esta persona fue atacada de varios disparos en medio de un hecho relacionado, al parecer, con el narcotráfico. Un nuevo hecho delictivo enluta a una familia en el Cesar. En la vereda Curacica, jurisdicción del municipio de La Playa, en el norte de Santander, fue asesinado Miguel Botello, natural de Aguachica. Las primeras versiones indican que la víctima fue atacada a tiros por desconocidos y sobre su cuerpo dejaron un letrero que decía, por pirata. El hombre, aún con signos vitales, fue llevado al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, pero debido a la gravedad de sus heridas, falleció. Es de anotar que el término pirata se usa en el argot del narcotráfico para señalar al que comercializa coque en la región sin permiso de los jefes. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.